Los pequeños detalles son fundamentales. Después de 10 años de aprendizaje, si no creía que ya podía ser elevado a la categoría de maestro, un día lluvioso decidió visitar al famoso profesor Dan. Al entrar a su casa en Nankin, éste le preguntó, ¿has dejado tu paraguas y tus zapatos afuera? El alumno respondió, sí, es lo que manda la buena educación. Actuaría de la misma manera en cualquier lugar. Entonces, el profesor le preguntó, ¿pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? El joven, confundido, contestó, no tengo la menor idea, no lo recuerdo. El maestro le explicó, el budismo zen es el arte de tener conciencia total sobre lo que hacemos. La falta de atención a los pequeños detalles puede destruir por completo la vida de un hombre. Por ejemplo, un padre que sale corriendo de su casa puede olvidar un arma filosa al alcance de su hijo pequeño. Un samurái que no mira su espada todos los días terminará encontrándola oxidada cuando más la necesite. Un joven que olvida llevar flores a su amada, inevitablemente, terminará por perderla. Si no comprendes que, aunque conozcas bien las técnicas del mundo espiritual, debes aplicarlas en la vida cotidiana, estarás perdido.